Hola, soy Roberto Jiménez y en esta sesión vamos a ver la variación del punto de vista en altura y por tanto vamos a detallar este aspecto del punto de vista. La variación del punto de vista en altura de hoy vamos a tratar unos objetos específicos que son los que queremos conseguir, que son verificar el grado de escorzo de los objetos tras el análisis de una secuencia que veremos sobre un objeto que irá variando a la altura, utilizar este efecto de manera creativa y aplicarlo como elemento de expresión a nuestras composiciones artísticas. El desplazamiento del punto de vista en el eje de alturas implica el acercamiento de la línea de horizonte a la línea de tierra, acercamiento cuando el punto de vista baja en altura o alejamiento, es decir, mayor separación cuando sube en altura, teniendo en cuenta que la línea de tierra será la referencia de altura cero. Las caras de los objetos, las caras horizontales en cuanto a la visión en escorzo tenderán a verse más escorzadas conforme se vaya modificando esta coordenada de altura. Aquí vemos al espectador punto de vista en una posición de pie y dice ahora que estoy de pie la línea de horizonte está alta, vemos esa separación con la flecha rosa entre la línea de tierra y la línea de horizonte, cuando este mismo personaje, el espectador baja de altura, dice si me bajo la línea de horizonte también baja, se reduce esa distancia entre línea de horizonte y línea de tierra, veis que ha bajado como un escalón. Si se sentara estaría más bajo todavía y aquí estamos viendo ya esa relación de proximidad entre la línea de horizonte y la línea de tierra. Bien, lo que vamos a ver ahora es una secuencia de un conjunto formado por dos cubos apoyados en sus aristas sobre una base y vamos a ir variando la altura de visualización desde una posición muy alta hasta una muy muy baja que será por debajo del nivel del suelo. Las coordenadas de anchura y de distancia se van a mantener constantes para solo ver cómo se modifica el escorzo del objeto variando la altura. Este es el esquema en alzado o más bien en perfil y planta de las diferentes posiciones que va a adoptar el punto de vista, empezando por una muy alta, veis allí V1 y que va a ir bajando gradualmente hasta la posición V5 que ya está por debajo del nivel del suelo. Bien, esta sería la posición más alta, estamos viendo en esta parte lo que sería el gráfico con la posición de visualización, te has subido unas escaleras y la característica es que hay una gran visibilidad de las caras horizontales del objeto, de ese conjunto. Ahora hemos bajado a una posición de pie y estos escorzos son los más habituales, son los que vemos, digamos, cuando estamos andando en una posición erguida. Si bajamos un poco más, por ejemplo, cuando el personaje se sienta, veis que la línea de horizonte se va acercando a la línea de tierra y se va reduciendo la visibilidad de las caras horizontales. Cuando el punto de vista se identifica con el suelo, está al ras del suelo, la línea de horizonte coincide con la línea de tierra, el plan del suelo ya no se ve y el efecto que se produce es de magnificar los volúmenes. Finalmente, esta es la última posición, vemos que el punto de vista ha descendido por debajo del suelo y el efecto es como si el objeto estuviera elevado en el aire y se acusa, digamos, la magnificencia o grandiosidad del objeto. Las caras horizontales son las que se ven ahora, pero las de debajo, lógicamente, no las de arriba, que quedan ocultas. Bien, para ir finalizando, vamos a ver la aplicación a una serie de obras que hemos elegido en las cuales vamos a poder analizar esta posición en altura del punto de vista. En esta primera obra de Camille Pissarro veis que el punto de vista es muy alto, por tanto, la línea de horizonte está alta y se ve la vista de una calle, todo lo que es el plano de la calle se ve con gran detalle. Aquí, en esta obra de Pieter de Hooke, el nivel de visión, la línea de horizonte adopta una posición media, un poco por debajo de la figura erguida, como podéis ver, de la mujer, es un poco más alta que la figura de la niña, lo que indica que el pintor estaría pintando la obra más o menos sentado o apoyado en una especie de sillín a media altura. En este cómic, es una viñeta de un cómic, como podéis ver, de Cosey, de un libro que se titula El viaje a Italia, ha adoptado una posición muy baja, casi próxima al suelo, y fijaros el efecto dinámico que produce con esa convergencia tan acusada y esa magnificencia de las figuras, de las arquitecturas, de los personajes, crea una imagen bastante interesante y atractiva. En esta siguiente obra de Mantegna, el punto de vista está mucho más bajo, como podéis ver, la línea de horizonte se sale fuera del formato y lo mismo, pues crea una acusada convergencia hacia abajo de las líneas de perspectiva y, de cierta manera, acentúa los escorzos de las figuras y de la arquitectura. Se puede ver, por ejemplo, en la bóveda, prácticamente desde muy abajo. Para resumir y acabar este tema de hoy, diremos que el punto de vista alto hace que se visualice mejor el plano del suelo y las caras horizontales de los objetos. Un punto de vista bajo, por contra, enfatiza a los objetos más altos, por ejemplo, por los edificios, las personas, etc. Y un punto de vista muy bajo puede resultar, como hemos visto, atractivo por lo inusual que puede ser. Bueno, y con esto nos despedimos. Hasta luego.